¿Por qué hablo de panetones y hablo con Katy Cántaro, nutricionista? Porque bueno, se viene por supuesto la noche buena, bueno no solo por la noche buena, sino por todos estos días estamos con el panetón tentándonos. Y sobre el panetón hay verdades, pero también hay mitos. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Hasta dónde se puede? ¿Cuánto se puede? Exacto. Qué gusto saludarla, ¿cómo está? Bueno, muchísimas gracias. Sí, pues, comentar con nuestros amigos de la importancia de tener una alimentación balanceada y cómo podemos hacer que un alimento tan rico como el panetón sea saludable dentro de nuestra dieta. ¿Puede ser? Puede ser saludable, por supuesto que puede ser saludable, pero acá la importancia es la porción, queridos amigos. Porque, ¿qué está pasando? A veces nos estamos comiendo una porción que puede ser 100 gramos. 100 gramos que es cuando lo partimos en 8, esa es aproximadamente la porción que solemos colocarle con mantequillita y con la leche chocolatada o con gaseosa, dependiendo, tomándolo en el desayuno o tomándolo de lonche o de cena. Ok. Entonces, con una porción de 100 gramos sí tenemos mucha energía, porque nos estamos pasando quizás 300, 400 calorías, que es un aproximado de como 3 panes con mantequilla y mermelada. 3. 3 panes con mantequilla. O sea, esa tajadita 3. Esa tajadita 3, sí. Que normalmente... Tajadita de 100 gramos. Tajada de 100 gramos. Es decir, es el panetón en 8. Ajá. Un octavo. Un octavo de panetón. Le unto su mantequillita y... No, y es más, eso sin mantequilla. Ah, sin mantequilla. Sin mantequilla. Ya, ¿por qué? Porque estamos hablando del que el panetón tiene la fruta desecada, la fruta confitada, que básicamente es cáscara de alguna fruta más azúcar. Más azúcar. A eso hay que sumarle las pasas, que son frutas deshidratadas, que están concentradas en azúcares. Entonces, eso hace que se eleve su carga nutricional. ¿A cuánto? ¿A cuánta caloría? Ah, bueno, estamos hablando de entre 300 a 400 calorías, dependiendo de la marca. Entonces, si le meto dos al día, ya estamos hablando de 600, 650. 600, 650, 700 calorías. Y un varón está gastando 2,200 calorías y una mujer 1,800. Entonces, ya nos estamos gastando casi un tercio de la porción del día solo en panetón. Entonces, es aquí donde, ¿cómo podemos hacerlo saludable? O sea, obviamente es parte de las fiestas, entonces, si vamos a, no nos vamos a estar privando el navidad año, no es momento de compartir, eso es complicado. Entonces, tratar de que durante la semana, o vamos a una porción más chica, que vendría a ser un 16-savo, porque un 16-savo sí estaría dentro de una porción saludable, o quizás pasarlo para los fines de semana. Entonces, hablamos del sábado, domingo, el compartir el fin de semana o navidad año nuevo. Ahora, ¿puede funcionar la lógica de decir, bueno, me quiero meter un atracón de panetón y le voy a hacer una tajada y quizás un poco más? Pero, pero, ¿voy a dejar de meterle el arroz del almuerzo? ¿Voy a dejar de hacer esto? ¿No voy a meterle el lunch? ¿No voy a coger la cena? ¿Funciona esa lógica o no? Definitivamente lo podemos hacer, porque acá no hay que hacer terrorismo nutricional. El panetón no es malo, los alimentos no son malos, es mala la persona que se los consume. Entonces, lo que hay que tratar es que no nos pasemos las porciones. Primero, comenzar con los dieciséisavos tratando de que sea en el desayuno, que es el momento donde necesitamos más energía, o quizás en el lonche. Ok. No tanto en la cena, porque en la cena ya casi nos vamos a dormir y esa energía no la vamos a utilizar. Sí, sí, sí. O en el almuerzo también, bajarle los carbohidratos, bajarle el arroz, porque somos arroceros, mitad arroz en el almuerzo, mitad arroz en la cena, entonces llega a ser excesivo. O la actividad física también va a ser una buena opción. Ya. ¿Por qué? Es decir, me doy el gustito, pero lo que normalmente corro media hora le daré 40 minutos. Sí, es más, porque ahora una persona promedio de 60 kilos, si va a hacer una caminata y quiere gastarse los 100 gramos de patitón que se ha comido, debería estar caminando casi dos horas. ¡Ah! Pero si estás haciendo bicicleta, vendría a ser 90 minutos, si es una bicicleta recreativa, si estás saliendo a trotar, vendría a ser una hora. Y de esa manera, si te pasaste de más, si lo gastamos como energía, también va a ser una opción saludable. Correcto. Entonces ya no te afecta en nada porque lo estás utilizando. Es decir, hay que tener claro que si vamos a darnos el gustito del patitón, necesitamos sacrificar otras cosas. Exacto. Y hacer más del ejercicio ordinario. Si hacemos eso, vamos más o menos equilibrando. Exacto. O disminuir la porción. Correcto. Bajarle a un 16 sabos, ponerlo en el desayuno y comerlo despacio. Porque aquí también estamos que comemos muy rápido, casi no masticamos, no disfrutamos los alimentos y obviamente te acabas la comida mucho más rápido. No llega la señal del cerebro de que ya te llenaste y quieres comer más. Y probablemente ya te hayas acabado la ración que te correspondía en el día. En ese entendido, ¿con qué combinaría mejor desde el punto de vista saludable, nutricional, en una cena el bendito patitón? Ya, en una cena no combina con nada. ¿Con nada? Pero si estamos hablando de que hemos sacrificado a lo largo del día, le hemos bajado los carbohidratos, entonces sí podría ser porque en el día comí más ensalada, porque en el día no comí pan, no comí arroz. Entonces no va a haber problema porque en la cena no cubrí mis carbohidratos en el día, lo puedo comer en la noche. Pero en el desayuno sí es una buena opción, porque como te digo, en el desayuno necesitamos energía. Entonces el panetón sí es un buen desayuno acompañándolo de una proteína. Este asunto una vez al año no hace daño. ¿Funciona o no funciona? O sea, mira, hoy 24, no me digas nada, señor, señora, esposo, esposa, hijo, hija, voy a... Nada, ok. Pero ya a partir del 25, 26, vuelvo a lo normal. Vuelvo a lo normal. Exacto, porque acá pasa que desde quincena ya están consumiendo el panetón, el panetón todos los días, todos los días, Navidad más, Año Nuevo más. Pero es una tentación, pero... Es que es una tentación. Dios mío. Y es una tentación rica, o sea, no es que tampoco satanizar el alimento. Además, el panetón no engorda, nosotros engordamos. Lo que hay que hacer es tratar de equilibrar a lo largo del día, tanto bajando la energía o haciendo más actividad física. Ahora, estamos en verano, ¿no? Y el verano como que llama a más actividad física también, de tal manera que por lo menos por ese lado tenemos un aliado. Exacto, y eso también nos llama a más verduras. Pero el calor quema un poquito más también, normalmente, ¿no? Entonces, tomamos más líquido, vamos a comernos más verduras, comemos quizás más frutas acuosas, entonces esto hace que nos llenemos no tanto con pan. Ya, claro. O no tanto con panetón, sino con otras porciones de alimentos. Siempre recordarnos de la variedad, porque a veces el desayuno básicamente es la leche con el pan o la leche con el panetón. Y acá nos está faltando, pues, cubrir la cantidad de proteína con huevo, pollo, pescado, atún o jamón y queso, o tratar de cubrir también la cantidad de fruta que corresponde. Entonces, una regla de oro en verano, para en general, para todo el verano, es que hay que incluir en nuestra dieta lo que significan frutas con mucha agua. Frutas con mucha agua y las verduras que siempre van a ser buenos aliados, tanto en almuerzo como en cena. Porque de por sí nos podemos deshidratar un poco, definitivamente por el calor, hay que reponer líquidos. Ahora, eso nos ayuda a que lo que se vaya a ingerir...